¿Cómo es? Muy bien. Bueno. Hoy vamos a tener que mandar saludos. Bueno, están viendo desde... No ahora, pero cuando se vea. Desde... Argentina seguro. Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México. México es más. México es más o menos. Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá. Pero ¿y cómo se entra en China? No, no ahora. Después cuando lo subimos. Ah, ¿tabés no lo subimos? No, no, después lo subimos. Después no estaba. No, no, pero ¿ya lo están viendo? No, no, ahora no. Nunca. No, en directo no. En diferido lo hacemos. Igual nadie se entera quién gana. Nadie se entera quién gana antes. Aunque sea en diferido. Lo partido en diferido, cuando te voy a partir de diferido no tiene gracia, ¿no? No, pero yo estoy en la mira. Acá no saben, nadie sabe quién gana acá. Así que por eso lo ven igual. A veces uno lo ve de una forma y un rato lo ve de otro. Por más que uno. Lo que quiero decir es que acá nadie sabe quién gana. Porque nadie sabe de qué estamos hablando, o sea que no lo ven. No, no. No, no. No, no. 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 Muy bien. con sus 400 hombres Yacob se divide el campamento en dos se divide su gente en dos partes 2 y 2 2 y 2 ¿qué es 2 y 2? ¿y Yacob cuando? 2 y 2 2 y 2 2 y 2 no, no, no no que me traduzca ahí dice el 2 hay una expresión que es 2 y 2 2 y 2 piénsela dividió en dos partes el campamento y dijo bueno, si ataca es salvo uno, el otro se salva y entre los dos campamentos había un espacio, no que estaban juntos sino que había una separación ¿qué significa esta separación? los sabios estudiaron los sabios estudiaron cada cosa que hicieron los sagotos lo que hicieron la gran misera y Yacob cada cosa se estudió porque hicieron cada cosa porque ellos tenían tenían profecía tenían una conexión con el Cazorjo muy especial y cada cosa que hacían tenía un sentido como dijimos ayer ayer decía el versículo decía que Yacob tenía miedo ¿de qué tenía miedo Yacob? no tenía miedo porque venía sabio que era más fuerte que él él tenía miedo de hacerlo sufrir de hacerlo sufrir ¿y cómo? el otro viene y dice lo quiere matar y él tiene miedo de hacerlo sufrir al que lo quiere matar a él una cosa demasiado grande eran los los sabotos que decían acá ¿por qué? ¿por qué hay esta separación? Amar Yacob Así le dijo Yacob a Cazorjo esto viene en Mirage Reconocelo Adam Señor del Mundo Si vas a traer chures Si vas a traer sufrimientos a tus hijos Lota Biotam So Ajarso A Cazorjo Yacob a Cazorjo Yacob a Cazorjo le está aconsejando a él le está diciendo a él él le dice lo que tiene que hacer Si vos vas a traer sufrimientos al pueblo a tus hijos que no vengan sufrimientos detrás de otro que eso es una separación Ela Arbajlaen Misaroteen que los suros no vengan juntos que vengan separados que es una separación que no te deje respirar cuando viene y pasa algo cada cosa que usted ya sabe usted siempre dice las cosas que pasaron en los dos mil años pero no vinieron juntas hubo siempre hubo esta semana leí de los cobronos en Junta y Ucrania pero hubo me daba escalofrío bueno pero hubo entre cada entre cada sur el sur había una separación un momento entre cada entre cada una entre cada una cosa hubo separaciones hubo un espacio hubo unos años de años de tranquilidad hubo siempre bueno estamos contentos porque yo no me molestaba así dice así dice el Midrash el Midrash dice eso que que hace separación entre un entre sur y sur y hay que entender dice Rav Yankele Galinsky hay que entender qué significa esta separación vienen problemas y qué significa esta separación los problemas vienen igual no es cierto entonces por qué necesito yo respirar un poco sin problemas les voy a contar lo que escuché dice Rav Galinsky en la yeshiva y él no se acuerda muy bien pero a él le parece que esto lo escuchó del Staipeler en la yeshiva de Dialistoc muy bien famoso de Dialistoc muy bien muy bien estudiamos en la Gemara ahora en la Gemara creo que ya ya la estudiamos nosotros Raviel Lazar Jalá se enfermó Raviel Lazar vino Ravio Hanan a visitarlo y lo vio que él estaba en una casa oscura en una pieza oscura ahí enfermo en una casa oscura totalmente oscuro y enfermo y sin que nadie lo visite ¿qué hizo Ravio Hanan? hizo así acá ustedes no ven nada yo me saqué me levanté el brazo no ven nada Ravio Hanan hizo así con el brazo y se iluminó toda la pieza lo leímos muy bien entonces cuando cuando se iluminó toda la habitación él vio que Raví el azar estaba llorando y le preguntó a Ravio Hanan ¿por qué está llorando? porque no estudiaste mucha Torah te faltó estudiar Torah tal vez quisiste estudiar más de lo que realmente estudiaste Ravio Lacer era muy grande pero estaba llorando tal vez no estudió la Torah que voy a querer estudiar y le dice a Ravio Hanan estudiamos que uno estudia más uno estudia menos la cuestión es que siempre estudiamos en nombre de Hashem que pongamos toda nuestra voluntad para estudiar y que estudiamos lo que está a nuestro alcance estudiar cada uno uno puede estudiar más uno puede estudiar menos cada uno tiene sus condiciones su tiempo por eso o la cabeza bueno entonces la cuestión es que lo que estudie estudiarlo en nombre de Hashem y con todo con todo el esfuerzo muy bien entonces vio que seguía llorando entonces aparentemente no era por eso dice entonces ¿por qué estudiamos? ¿por la Parnuce? ¿por qué no hay Parnuce? ¿por qué estás muy porque sos pobre? no todos pueden tener el mérito de tener dos mesas una mesa en este mundo y una mesa en el otro mundo según vos tenés preparado un olama más grandísimo pero en este mundo pasaste pobreza bueno ¿qué va a hacer? hay gente que que al revés en este mundo tiene de todo y en el olama más no tiene nada y hay gente que tiene las dos cosas pero no todos pueden tener el mérito de ser de tener las dos cosas Ravio Lassar seguía llorando dice entonces ¿por qué lloras? ¿por qué no tenés hijos? le dice tal vez porque no tuviste hijos tal vez le pregunta él no sabe Ravio Lassar no sabe dice mira este es el huesito de mi décimo hijo el décimo hijo que murió dice Ravio Lassar para consolarlo en realidad no era huesito dice la Gemara dice que era un diente un diente era diente del décimo hijo que murió ¿por qué? porque Ravio Lassar tuvo diez hijos y los diez murieron entonces ahora ¿qué pasa? el otro está llorando pero no tiene hijos mira lo que me pasó a mí yo estoy acá en pie lo dice Ravio Lassar entonces dice acá que él llevaba con él siempre un diente de leche del décimo hijo ¿para qué? para consolar a la gente que estaba de duelo y tratar de de apaciguar un poco el sufrimiento al ver que el otro sufre más uno dice bueno entonces lo mío no es tanto ¿no es cierto? bueno dice después de preguntarle y preguntarle y preguntarle después le preguntó por qué lloraba la Gemara sigue ahí pero acá no es no es el el asunto el asunto acá es dice le pregunta a Ravio Hanan dice ¿vos estás contento con los sufrimientos que estás pasando? ¿contento en el sentido de que los jajamín en la antigüedad uno que tenía un y surín tenían tratamiento tenían sufrimiento tenían sure ellos sabían que esto les limpiaba de los pecados entonces ellos decían yo voy a estar contento con lo que me pase para consuelo seguro que sí para consuelo muy bien entonces le preguntó ¿estás contento con los sufrimientos que tenés? y él le dijo no no estoy contento ni con los sufrimientos ni tampoco estaría contento con el premio si yo estuviera contento ahora me voy a tener un premio así así me va a premiar porque yo acepté con alegría los sufrimientos que yo me mandó pero dice yo no quiero ni los sufrimientos ni quiero el premio de los sufrimientos entonces le dice a Ravio Hanan le dice dame la mano le dio la mano y se levantó y se curó ¿se acuerda? sí sí acuerdo que la iluminación la iluminación y el tema de la mano sobre el tema de la iluminación pregunta la guemará preguntan los comentaristas preguntan ¿por qué? ¿hacía falta que él se levante el brazo para iluminar? tiene la mano ¿no es cierto? o tiene la cara descubierta ¿hace falta que él se levante el brazo? sí porque las virtudes que están a la vista no son virtudes ¿verdad? cuando uno tiene virtudes y las muestra entonces es soberbia las cosas que están escondidas cuando uno hace cosas bien las hace en secreto hacer cumplir mis vot y sin mostrarle ah yo hago esto yo hago esto yo hago lo otro yo las cosas me las guardo yo hago cosas buenas y me las guardo eso es la verdadera el verdadero mérito que uno tiene ayer lo va primero a uno cuando uno no ande diciendo ¿saben qué? miren yo hago esto y hago esto y hago esto y hago esto soy el más grande que hay soy un genio ¿sí? entonces ayer 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 no le gusta no, seguro entonces ¿qué pasa? si yo tengo la mano descubierta y la mano ilumina le estoy mostrando un Schusser Schusser un fanfarrón un fanfarrón exactamente entonces yo tengo la mano descubierta la cara descubierta la cara mía no ilumina ¿por qué? yo no estoy mostrando lo que yo soy Rabio Hanan era un gadol 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 y así se ve donde está la mitad de él oculta oculta cuando él descubre eso ilumina lo que está descubierto no ilumina solamente lo que está oculto eso es una cosa muy importante pero tampoco viene al caso acá acá pregunta pregunta el Rabio Galinsky pregunta si Rabio Hanan le podía dar la mano y curarlo ¿para qué le hizo todas estas preguntas? ¿para qué le preguntó si no se hace Torah? si no tenés hijos si no tenés sustento si no tenés dinero ¿para qué le preguntó todo esto? dice la respuesta es muy simple dice si él no le preguntaba todas esas cosas y le va a preguntar ¿querés estar sano? le va a decir déjame morir ¿por qué? no estudió Torah no está conforme con la Torah que estudió no tiene Parnus no tiene hijos y ahora se enfermó déjame morir me no quiero más nada entonces ¿qué pasa? con esto Rabio Hanan ¿qué hace? le enfría le enfría de las de las otras penas que tiene le hace como dijo acá Yacob dijo un espacio entre sufrimiento y sufrimiento y le hace un espacio ¿para qué? para que no le agarre un estado de desesperación y diga me pasa esto me pasa esto mejor me muero ¿para qué quiero seguir? entonces de esta forma Rabio Hanan le dice Torah cada uno estudia un poco menos lo principal es un Shaman que es el nombre del cielo Parnus bueno ayer no nos dio acá nos va a dar en el nombre de mi libro nos va a dar en el mejor lugar un terrenito con vista al mar con aire puro está acá bueno ahora le dijo a los hijos y él le mostró que él tampoco y Rabio Hanan tampoco después de que todas esas cosas están como justificadas ahora que ya salió del estado de desesperación ahora dice dame la mano y lo cura ahora sí cuando le dice ¿querés curarte? dame la mano ahora sí se quiere curar porque ahora no está sufriendo ni por la Torah ni por los hijos ni por la Parnusia muy bien entonces dice esto es la separación entre sure y sure la separación entre sufrimiento y sufrimiento dice ¿por qué? porque no existe una persona que no tenga sure ¿existe? no existe siempre algo pasa el que no lo tiene se lo busca y cada uno con su pécale ¿no? ¿cómo es entero en el inicio? y es de rey de y dan pécale y es de rey cada uno con su paquete paquetito paquetito con su pécale ahí está pécale son los paquetitos de los chicos con los caramelos ¿no es cierto? muy bien entonces ¿qué pasa? no existe una persona que no tenga isurrim y los isurrim se aumentan y se aumentan hasta el punto que una persona dice mejor ya está abandono todo no quiero más dice vemos en todos los ámbitos vemos estas cosas y acá el rab galis que habla un poco de los bajurín de la yeshiva dice por ejemplo hay bajurín hay muchachos en la yeshiva que están débiles que no saben lo que hacer con ellos mismos que piensan que tal vez si van se cambian de yeshiva o cambian el ambiente o cambian del compañero de estudio le viene a ellos un estado de que no pueden avanzar en el estudio cosa por el estilo dice ¿qué hay que hacer? hay que arreglar la conexión hay que de a poquito mostrarles que cada cosa tiene solución cada una tiene solución hasta el punto de que cuando vieron un punto tras otro uno tras otro ya está todo después queda arreglado como vimos en el caso de rabiel lazar y como normalmente en todos los casos dice esta es una llave de oro dice para todos para todos los problemas que tenemos si nosotros los problemas los juntamos tenemos problemas los juntamos todos llegamos a una situación que no queremos hacer más nada en cambio si los problemas están separados y a cada uno le damos la explicación y le damos la solución en parte entonces nunca llegamos a un estado de gestración dice por eso cada uno tiene que pensar cuando nosotros vemos que los problemas si los juntamos todos pasamos al estado de desesperación por eso pero si los podemos separar y ver que cada problema tiene su solución por su solución o no su solución que el problema es un problema pero que es pasable que se puede soportar en este caso de esa forma podemos salir adelante y seguir adelante también como Jacoba Vino como Ravio Lázar y nosotros tenemos que copiar la forma que ellos hicieron si, seguro que es difícil bueno y bueno y si fuera toda la vida fácil si fuera la vida fácil para que que vivimos pero hay gente que nace en cuna de oro y sigue yo conozco y si y cuáles son los méritos de esa persona seguro pero la pasó bien digamos piensa que la pasó bien piensa que la pasó bien pero esa persona esa persona es fracasada porque no tiene no tiene ambiciones no tiene no tiene no tiene nada para crecer nada él está vive porque es gratis nada más bueno para el gente que recibe 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 y pero que hizo él en la vida nada después de los 120 años que hizo él vivió de la herencia de los demás vivió de todo lo que le dieron y así como en los 120 años pasan y él pasó cuando se acuerden de él no se van a acordar de él se van a acordar del padre porque esta persona no hizo nada entonces la pasó de arriba la pasó de arriba si hizo mi suerte entonces mi suerte se hizo con el esfuerzo de él pero si él todo lo recibió hay mucha gente que hacer y la gente y la gente pasa pasa de largo pasa de largo porque no le interesa hacer nada porque todo lo tiene de arriba una vez a mí el rey me dijo a mí el rey me dijo el rey me dijo cuando los chicos eran más chiquitos y uno de los chicos no quería hacer perfilas no quería ir al betagnesis y me dice un chico recibe todos los padres entonces ¿a qué va a ir al betagnesis? ¿a ir al betagnesis a pedir a llen? ¿a qué le dicen pedir a llen? él no tiene que pedirle a llen él tiene papá y mamá le dan todo y entonces no necesita necesita aprender necesita aprender pero eso de a poquito me dice de a poquito yo no puedo decirle a un chico que va a ir al betagnesis porque él no tiene no tiene que no tiene nada que pedirle a llen no tiene necesidades hay chicos que la vea ni en pos no, no pero justamente pero si uno lo obliga uno lo obliga ¿para qué? ¿para qué? ¿por eso? ¿para qué? mejor dejarlo que él vea que aprenda y todo pero un chico no tiene no es como nosotros pero no es como nosotros que a nosotros nos falta esto a nosotros nos falta esto a nosotros nos falta esto un chico perdón un chico bueno el raro lo dije ayer ¿no? lo dijo una traguera y otra comedia de los chicos tenemos la mayor satisfacción y la mayor suprimismo y lo que pasa ese tema bueno pero nosotros podemos tratar de dar el ejemplo de los chicos de los otros que nosotros queremos que nos esforzamos y nos esforzamos para algo y que ven que nos esforzamos por eso también y que ven que nos esforzamos por eso también está acá para qué está acá para trabajar duro con el suero de frente ganar su pan no está hablando del pan de la harina y de ir a comprar el pan al mercado me da un más en Ibiza hay que tener fuerte me da un más fiat ismaya fiat ismaya ayuda ayuda del cielo ayuda del cielo fiat ismaya muy bien que no 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 no